Gracias. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Siendo las 7 horas con un minuto empezamos. Tenemos por el momento 4 conectados. Vamos a esperar un momentito más a que se conecten más personas, ¿no? Quiero ver de pronto de qué ciudades nos están saludando. De qué ciudades están conectados. Bueno, antes que nada, les quiero presentar acá nuestro pequeño modelo. Él es Panchito Rasashitsu, 2 años de edad. Va a ser nuestro pequeño modelo el día de hoy. Espera un momentito a que se conecten más personas. Bueno, quien les habla es David Manovanda, soy groomer profesional. Mi experiencia es netamente un grooming comercial y de concursos. Soy actualmente quinto a nivel latinoamericano en estilo libre. Estuve en las últimas olimpiadas de Puerto Rico, representando a Ecuador y a Erkan en la misma. Bueno, en aquella ocasión compartí con un caniche gigante. Ahora en este momento es mi pequeño modelo Panchito. Él no es un modelo profesional, ¿no? Él es simplemente un perito de casa. que ahora está inaugurándose como perito modelo. No sé cuántas personas estamos conectadas. Tenemos unos tres minutitos más para ver si se conectan un poquito más las personas, ¿ya? De pronto igual cualquier duda, cualquier inquietud que tengan ustedes, por favor pueden escribirnos al chat y con gusto le responderemos en lo posterior. Hola Cristina Miranda, saludos al Coca. Hola Eric, ¿cómo estás? Saludos. Veamos si se acerca alguien más. Igual si quieren que les enviemos saludos a alguien, con gusto lo haremos. ¿Qué? Dos minutitos más y empezamos con nuestro en vivo. Hoy con estilo asiático, mantenimiento y herramientas utilizadas durante el mismo. Qué gusto poder tenerlos a todos acá. Gracias a Disprobef por la invitación y de igual manera a Andes por la misma. Estamos muy agradecidos, muy contentos de ser partícipes en este en vivo el día de hoy. Estamos con 22 personas ya, creo que podemos empezar. Hola Matías, saludos igual, saludos a Eli, saludos a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, como les mencionaba, Panchito es un perito de raza Shih Tzu. Él va a ser nuestro modelo el día de hoy. No es un perito modelo, como les mencionaba, pero lo estamos ayudando ahora para que haganse. Hola Eli, hola Nore. Hola Santiago Mercado, dice que es nuevo en este arte. Bueno, yo relativamente soy nuevo para otras personas, pero vamos ahí a demostrarles un poquito de lo que sabemos hacer, ¿no? Bueno, primero que nada yo quiero saludarles a todos, buenas noches, sean todos bienvenidos a este en vivo. Saludos a la ciudad de Bato, como les mencioné antes, mi nombre es David Manobanda, soy grume profesional, especialista en estilos asiáticos, tanto en mantos izados como en mantos lazos. Es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes. Hola Daniel Romarino Peñalosa, bienvenido. Y vamos a empezar un poquito comentando lo que hemos hecho con nuestro pequeño, ¿no? Como ustedes ya sabrán, la raza Shih Tzu es proveniente del Tíbet, no es un perito que tenga demasiado su pelo como otro tipo de raza de peritos, ¿no? Pero es moderado, ¿no? Moderado su pelaje. Él está dentro de la categoría número 9, que son animales de compañía y a la vez de la sección 5, que son de peros tibetanes. Las herramientas que vamos a utilizar hoy es un peine de cerdas largas, que no tenga bolitas en la parte de la punta. Bueno, esto ayuda para que el perito no se nos enrede, ni tampoco se nos haga las famosas motas al momento de secar, ¿no? Vamos a utilizar también un peine, ambos de marcas Andis, que hachas de igual manera Andis. Vamos a utilizar una máquina Andis Ultra Edge de dos velocidades, creo que es la más utilizada en el país. Y para el corte del cuerpo vamos a utilizar una cuchilla número 7 FC. Recordemos que no podemos cortar demasiado en el cuerpo ya que de hacerlo, haremos que directamente se pierda la protección del pelaje y del perito. Si nosotros cortáramos con una cuchilla número 10, es demasiado, demasiado bajo como para el perito de él. Tenemos 48 personas, gracias. Santiago, hola Joby, hola Rita, hola Mónica Taco, bienvenidos todos. Hola Leo, vamos a empezar con nuestro corte del día de hoy. Cualquier pregunta igual me pueden dejar al chat, si tienen alguna duda o algo por el estilo, me dejan saber y les ayudo con todo gusto. El corte del día de hoy no va a ser un corte pulido, va a ser simplemente marcaje y lo posible tratar de realizarlo lo más pronto posible en honor al tiempo, ¿no? Para el corte del panchito por general, le mantenemos de esta manera ya que es mucho más fácil su mantenimiento. Cuando tenemos un corte pulido, cuando tenemos un corte pulido que tiene el manto mucho más largo, lo ideal es cepillarlo diariamente, ¿no? Ya que es, por ser que mantos gláceos tienen continuo crecimiento. Entonces, al ser un corte pulido de continuo crecimiento necesita el mantenimiento y los cuidados necesarios diariamente. Por eso, muchos de los propietarios eligen este tipo de corte, ya que es mucho más fácil mantenerlo. Bueno, el estilo asiático a mí me encanta, el estilo asiático prácticamente es una ayuda para muchos loomers en el tema del cuidado. Muchas personas lo eligen por lo lindo que lo tienen, ¿no? Como yo siempre les menciono a mis alumnos acá en la ciudad de Ambato, el corte asiático es netamente volver a un perito, ya sea la edad que tenga, a volver a ser un cachorro. Esa es la idea netamente del estilo asiático, volver a un perito nuevamente un cachorro. Por lo general, los asiáticos, al momento de realizar este corte, cada uno de ellos les gusta vestir a sus mascotas. Entonces, por esto, ellos tienden a dejarles las llamadas boquitas para poder ponerle la ropa y que espero no sea fe. Veamos quién más está conectado. Hola Johnny, hola Freddy Franco, hola Edoum, hola Flaca, hola Alexita, saludos Alexita. Saludos Johnny, hola Lister, hola Anita, hola Jennifer. Jennifer era una de nuestras queridas alumnas acá en la ciudad de Ambato y es un alumno de los años. Bienvenida, bienvenida, saludos. Hola Leo nuevamente y empezamos, como les mencioné, vamos a utilizar una cuchilla número 7 en el cuerpo, siempre en dirección del mancho. Partimos desde la base de la nuca hacia la parte de atrás, siempre en dirección del cuerpo. Cualquier pregunta o inquietud, por favor, me dejas saber, mil disculpas por darles la espalda, es creo la noción más fácil que ustedes puedan ver. Todo el corte realizado en la cuchilla para el chico. Es un corte de la cabeza que no es difícil, en mantos, la acción de la mente es mucho más fácil. No nos toma mucho tiempo. Recordemos que la cuchilla al momento de pasada tiene que ser dirección del cuerpo y no demasiado rápido para doblar las líneas correctas. Saludos, Anitta, saludos, Janela Alvarado, hola Jessy, hola Jackson, querido amigo también. Hola, Aura. Aura Marina Hernández, de Tequito, saludos. Tenemos al momento 78 personas, qué gusto poder estar acá. Para mí es un enorme placer poder compartir con todos ustedes un poco de lo que sabemos. Bien, como les mencionaba, perdón que me coloque de esta manera, no es la más idónea, pero es para no darles las espaldas y lograr un corte a cobre, ¿no? Para el corte de la patita de adelante siempre le cogemos tres deditos, ¿no? Ponemos los dedos ahí y cortamos. Hoy, afortunadamente, nuestro querido Panchito está educadito. Hola, Nati, hola, Alex, Alicia, hola, Miguel Sedeño. Saludos a Chacón, Chacón, Chacón es. Una más considerante, saludos. Saludos a Ander Uchuari. Saludos a Ed de Loja, saludos. Saludos, Patricia, hola, Juan Carlos Mira, saludos. Como suerte nuestro querido Panchito está tan bien, Gustavo, el día de hoy. Recordemos que para realizar los higiénicos, tanto como la base de los digitales, son lugares en los cuales debemos tener mucho cuidado, ¿no? Igual si tienen alguna pregunta me lo dejan saber, por favor, don Andrés. No les doy mucho la... Si pueden ver de pronto, alguien que me avise, si es que pueden ver, por favor. Hola, Merci. Saludos. Si quieren que me acerco, por el estilo, me avisan con todo gusto. Hola, Raquel. Hola, Gabriela Rosales. Saludos a la península. Hola, Johnny Salazar. Saludos. Saludos a la mano. Ojalá pronto podamos estar ahí con alguno de nuestros cursos. Recordemos que en la base de la patita y en la base de la pata posterior, siempre tenemos que manejar la cuchilla haciendo el llamado blending que mencionamos nosotros, ¿no? Mis alumnos ya sabrán que es el blending. Cristina. Jenny, si está por ahí, ¿qué es el blending? Ya le vi por ahí y no le digan que no. Hola, Nelly. Saludos. Oye, gracias, Cristina. Así se ve. Perfecto. Hola, David y Casar. Bienvenido. En este día, únicamente, lo que estamos haciendo es compartir un poquito nada más de conocimientos. Recordemos que para el mantenimiento, como les mencionaba antes, del feo nacio, hay que hacerlo diariamente. Si tenemos un poquito de estilo Shih Tzu, lo que haremos nosotros es cepillarlo tres veces por semana, como mínimo, para poder lograr un corte y un mantenimiento óptimo para nosotros. ¿Qué más tenemos por acá? Hola, Uribe. Hola, Manuel Castro. Manuelito. Manuelito, querido amigo, saludos. Esperamos verte pronto. Qué gusto que estés por acá, Manuelito. Ves, a ver, no hay niña, niña, saludos. A ver, Martín está, tú me saludos. Yo creo que me haré el video de esta manera para no lograr que se ponga un nariz en la base de la nuca. No sé, me dio mucha ayuda. La mayoría de las cosas me la ayuda a esto para no formar líneas en la base de la nuca, ¿no? otra cosa, de pronto no me respeto a la mayoría de colegas, gurus solamente voy a hacer ciertos marcajes, no lentamente expliquemos todo, por cuanto muchas, muchas personas vivimos de esto y entonces sería muy muy fuera de lado de mi parte mencionar de algo que de pronto pudiera mencionar algún colega en curso, ¿no? Hola, Rota Mayo hola, Patricita, saludos tenemos 88 personas, qué gusto ¿qué es hacer? ¿se ve? ¿o necesitan de pronto más luz o algo por el estilo? recordemos que el pelaje es la principal vaga de protección contra las adversidades climáticas para los peritos por esto no es correcto cortarlos demasiado el pelaje les protege tanto de la lluvia como del agua perdón ya, ya de la lluvia como del sol entonces es la principal barrera de protección por la cual debemos nosotros nos cortar en el sexto ¿cuántas personas tenemos? hola hola Natisita Trujillo saludos a Manaví saludos Jessy Jordán saludos Natis Zúñiga hola Henry saludos bienvenidos nuevamente a este pequeño en vivo en el cual estamos únicamente compartiendo con ustedes un pequeño corte para que puedan ver directamente lo que vamos a hacer tenemos ya 20 minutos de transmisión de pronto igual si tienen alguna consulta alguna pregunta igual me dejan saber con todo gusto recuerden que el mantenimiento como les decía del pelo del perito tenemos que hacernos con la cosmética adecuada de lo contrario podemos ocasionar que el pelaje del perito pierda sus nutrientes y pierda calidad a Panchito lo hemos tratado en principio para el baño lo hemos empezado con un tratamiento profundo con Pets Mac lo hemos trabajado con el shampoo de limpieza profunda todo lo que se puede pues recordemos siempre limpiar primero la piel que es lo que necesitamos que se mantenga sano luego hemos utilizado también un shampoo brillo un shampoo brillo para que tome brillo tome calidad y se vea un poco más claro igual de Pérez Mac utilizado de pelajes claros para posterior también utilizar el acondicionador para que tenga esa caída además del acondicionador nosotros hemos utilizado también un voluminizador en sus patas cabeza y sus cachetitos para que tenga ese volumen que queremos para posteriormente conseguir el acabado estamos viendo el tiempo si estamos bien vuelvo a general la parte genial saludo la parte de atrás a que altura la parte de atrás siempre va en dirección a la parte de adelante saludos 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 estamos con 106 personas que gusto verles a todos exactamente Yanin es correcto tu respuesta va en la misma altura de la patita de adelante la idea es que no se vea esta pata muy abajo y luego esto se vea muy elevado entonces no conseguiríamos que se vea en simetría y no conseguiríamos que se vea un perito totalmente adecuado su corto entonces está perfecto tal cual la parte de adelante vamos con la parte de atrás igual si tiene alguna otra pregunta me deja saber con gusto le responderemos ahora vamos a utilizar una tijera de entrecortar para la base de bravo si me ven de pronto no de nada Yanin saludos hola Cristina hola Nati Zúmida hola Gianca Gianca Árdenas hola Panetrastro saludos 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 la mayoría a los alumnos saben que a mí me gusta por lo general hacer que se vea un perito con un posterior realmente bien marcado a mi brazo se ve pero está tapando saludos Diego más a Sobe saludos Feli Guada cualquier consulta cualquier pregunta estoy en las órdenes me deja saber todos los productos que hemos utilizado ahora al igual que la maquinaria es gracias a Dios producto para el cuidado del cabello si me pueden ver de pronto no es la manera más adecuada de la propia posición pero es para que ustedes puedan ver ¿no? mi disculpa si es que de pronto me doy la espalda o me posiciono de una manera que no sea la correcta pero es para que ustedes puedan ver el el trabajo ¿ya? recordemos que el secar en la mascota del pelo lacio es muy importante si nosotros secamos de una manera incorrecta no logramos que el pelaje tome la calidad que necesitamos tampoco secar en exceso ya que lo daríamos de secar a ver hay que tener preguntas porfas y medidas ¿me leen? ¿con qué tijeras se realiza ese tipo de el rostro vamos a utilizar una tijera recta para posteriormente definirla como una tijera de entrecortar ¿no? en la parte de atrás estoy utilizando ahorita una tijera de entrecortar como ven ya tenemos la otra en menos de 5 minutos una patita que realmente se ve mucho mejor ¿no? hola Lorena saludos hola Mercedes ¿desde qué ciudad nos están saludando? hola Anita otra vez saludos guanchito 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 hoy se está luciendo como como de lobe en este momento estamos utilizando una tijera curva para la base de la patita cuando se corta cuando se corta con tijeras rectas hay veces en la tijera en la marina ¿eso cómo se lo puede hacer? cuando nos pasa eso nos ayudamos con la tijera de cortar pero si es que de pronto todavía no tenemos todavía el conocimiento de cómo utilizar la tijera recta en este tipo de pelajes lo idóneo es primero empezar directamente con la tijera de entrecortar hasta adquirir la opción necesaria de poder utilizar la otra espero ayudar que nos pregunte nomás con gusto me muevo hacia dónde para que puedan ver por ahí de pronto hola 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 visítenla muy muy recomendado de pronto pueden ver si no para darme los modos y cambiarle para por ahí está mejor de pronto hola 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 me dejan saber por favor luis rubén saludos hola luis rubén saludos a manaví no conozco la hermosa ciudad de manavís pero algún momento puede agradar la hermosa hola 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 si es que debo entender tu consulta por lo general nosotros cuando marcamos un perito y cuando lo cortamos debemos llevar las líneas en conformación del cuerpo si nosotros cortamos únicamente recto y no tiene la simetría o no tiene la forma 3D que llamamos nosotros no lo haríamos que el perro se vea con las líneas adecuadas, entonces lo más idóneo es ir siguiendo las líneas del perón, entonces cuando yo voy recto, obviamente voy recto pero cuando voy hacia adentro obviamente tengo que ir hacia adentro puede ser la tijera que ustedes con 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 la tijera nuevamente saludos como les mencioné no va a ser un corte unido en incesto es simplemente un marcaje para que ustedes puedan luego guiarse todo depende del corte que ustedes quieran hacer por lo general en incesto lo pueden hacer de dos maneras en un tipo de partes la primera es únicamente cortar la parte haciéndolo por capas una sobre ocho una sobre ocho y ir formando más o menos como en los pudres que es un poquito más complicado nosotros ahorita la estamos formando que crezca toda la patita y solamente darle la caída más o menos como un estilo de corte en la parte de abajo que se vaya formando una una ruta en campana igual va a ir en la parte de adelante nosotros vamos a hacer lo mismo para que se vaya formando de la misma manera Andrés Mosquera saludos hola Andrésito saludos esperamos que algún momento tomes los cursos ¿se ve? ¿me estoy tapando de pronto? si se ve o no se ve me avisen si los estoy tapando por fin igual de igual manera que me dicen saludos saludos a doctor de manta de manta no sabemos si los otros de manta igual de igual manera saludos para obtener ese manto ¿utiliza algún producto en especial o todos tengan seguridad? ya por lo general como les mencioné al principio hemos utilizado en Panchito un shampoo de riqueza profunda PESMAC de volumenera hemos utilizado también un shampoo aclarante de igual manera de PESMAC luego hemos utilizado un shampoo no un acondicionador y para posteriormente utilizar en el secado un voluminizante en patas y en cabeza vamos ahora a durar el tiempo en la patita de adelante únicamente vamos a hacer que se forme la pata que se no bebe la patita en el se no bebe la patita no se escucha no se escucha por ahí ¿sí? me avisan si no se escucha por favor saludos y barra tengo algunos amiguitos por allá esperamos con gusto poder estar allá próximamente esperamos que pase este tiempo de pandemia y poder llevar nuestros cursos a otras ciudades estoy muy muy contento de estar acá el día de hoy como les mencioné gracias a Disprover gracias a Andes por la invitación como les mencioné esto es solamente un marcar que el día de hoy no es algo extensivo no es algo que que decidimos hacer el lado que se vea a la cámara por lo largo al tiempo y por respeto a otros colegas que también se dedican a los cursos de el lugar vamos a hacer un poco de de igual manera cualquier pregunta me dejan saber por favor si lo ven en la pisa Pachito antes de estar tan bien cortado que estos productos son muy buenos son más que perfectos como notarán todo el pegaje de Pachito se ve blanco 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 en su totalidad recordemos que primero debemos debemos ahora no se ve por ahora por ahí si tengo alguna pregunta me dejan saber por favor saludos Guayaquil saludos muchos teníamos planificado por hallarnos un curso no se pudo dar por el tema de la pandemia justo pasó la pandemia pues bueno esperamos tenemos tenemos un polvito especial para limpiar los necesitas tenemos este producto de nada es importado un polvito especial spoken no se adecuadamente a nuestra mascota primero que nada hay que saber cómo posicionarse en la manera en que el perito se desenvuelve y ser más que nada tranquilos al momento de realizar el corte si no también ya se está hasta durmiendo entonces todo depende del trato que se le dé por lo general muchas personas dicen que cuando se le está sequillando al perito se vuelve inquieto, se vuelve molesto si nosotros tenemos en cuenta los niveles receptores de la piel del perito no son tan sensibles no son tan sensibles entonces cuando nosotros sequillamos no es que el perito esté incómodo es simplemente que él no está acostumbrado a que lo sequilla ¿el corte militante también es de la nueva línea de PEDESMAT o es de otra empresa? todavía no tenemos el agrado de que nos llegue voluminizante por respeto no puedo mencionar marcas así es que todo puede ser voluminizante a su elección saludos desde más que educado el día de hoy cualquier pregunta por favor me dejan saber nuevamente les menciono no estoy uniendo al perito lo estoy únicamente marcando por ahí para que ustedes puedan ver y de pronto les iba de ayuda lo que estamos haciendo como mencionantes en honor al respeto de los demás colegas que realicen si no están ustedes yo estoy realizando esto únicamente con una tijera recta muy rara ocasión utilizo una tijera entre sacadora me gusta el el tema del del acabado que nos deja gracias a Margarito porque si que te avieses de Margarito gracias me encantan mis mis tijeritas ¿cómo trabajan con peritos agresivos? bueno trabajar con un perito agresivo siempre nos causa problemas ¿no? pero lo más importante es siempre tomar calma estar tranquilos no estresar porque si tú te estresas permite ese estrés a la mascota y es ahí donde ocasiona ocasionamos problemas ¿no? nosotros hemos tenido demasiados peritos que son agresivos los dueños a veces no los quieren ni coger hemos tenido ocasiones que los dueños dicen no, no, no bájelo usted porque hasta a mí me muestra y literalmente cuando uno ya empieza el trabajo con ellos es es muy muy fácil ¿alguna otra pregunta? me dejan saber como les decía el estilo ascético lo más idóneo o se caracteriza por lograr que la mascota vuelva a ser un niño un cachorrito el mantenimiento del estilo asiático es mucho más fácil como les mencioné al principio los peritos de manutos lasios tienen constante crecimiento entonces ese pillado es diario ese pillado es constante necesita sus respectivos cuidados su respectiva nutrición recordemos que el pelo se nutre no se hidrata hidratamos a la mascota para obtener un pelo un pelaje sano lo idóneo es mantener un pelito sano si no mantenemos un pelito sano no tendremos por consiguiente un pelaje óptimo y de calidad saludos desde Puerto Viejo la mayoría de mis alumnos saben que me gusta enseñar en exceso me gusta que vayan realmente aprendiendo las nociones básicas y que puedan ellos llegar a sus a sus locales con el mayor conocimiento posible tienen alguna pregunta me dejan saber por favor ok entonces estamos a las órdenes como les decía perdón mi posición de pronto es para que ustedes puedan ver mejor va quedando de a poco no lo estamos marcando nuevamente recalco solo estamos marcando perdón no lo estamos viendo es únicamente un demostrativo para que ustedes puedan tener una noción y saber que de pronto les faltó o que de pronto pueden hacer cuando tengan o cuando les pidan este tipo de cortes cualquier duda cualquier información nosotros estamos en la ciudad de bato preguntas inquietudes estoy a la orden estamos casi sobre el tiempo hola una de sus queridos de la luna de acá de la ciudad un rato Yanet pregunta con qué tijera le corta la cara estoy utilizando ahorita una tijera recta si es que de pronto no tienen todavía la noción adecuada de cómo utilizar la misma les recomiendo utilizar una tijera entre sacadora para no ocasionar huecos en el perito recordemos que el rostro es lo que más nos llama la atención al momento de realizar el cuerpo al momento en que los hospitales se llevan nuestros peritos a la casa cuando un perito tiene el pelo lanos es que un perito tuviera pelaje si es que un perito tuviera pelaje lanoso podríamos utilizar en este tipo de pelaje de lo contrario no porque ocasionaría marcas de su perito ¿en qué peritos usas más la perfiladora? ¿de entre sacadoras? por lo general en glasos o a veces cuando quiero definir un corte en el rostro de una manera más circular le quiero dar algo de de posición hola mi Italia saludos a Puerto Rico querida amiga de allá saludos estuvo presente también en la copa Puerto Rico con nosotros ella en representación de Puerto Rico saludos Vitalia ella tiene un caniche hermoso 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 no sé si pueden ver no pero no lo voy a poner así no es la manera idónea pero será que lo verán un poquito ya no por lo general yo utilizo esta es una yo la conozco como entresacadora no sé cómo la conozcan ustedes de pronto tienen algún otro nombre y yo utilizo también una tiburón pero esta es ya mucho más grande para cortar mucho más pelaje entonces yo en esta de acá utilizo únicamente una recta de tal en cara me gusta utilizar esa una recta en cualquiera de ellas no es de mi preferencia una recta alguna otra pregunta de pronto me dejan saber cualquier duda cualquier inquietud estamos a las órdenes ¿tienes preguntas? en tres sacadoras la tres sacadoras la utilicé en la parte del posterior para formar la angulación posterior lo podría hacer con la recta pero quise para de pronto ustedes tengan otra previsión por otro tipo de puchilla ¿no? Leiberd dice que él más ocupa tijera curva y entre saca en la parte de la cara ¿ya? no sé no ocupar una tijera curva está bien no hay ningún problema yo literalmente cuando aprendía el tema del grooming me enfoqué en el uso de la tijera me encanta lo que es el estilo asiático y veía como ellos cortaban únicamente con la tijera recta entonces decidí hacerlo de esa manera decidí enfocarme en eso y aprendí la de esa manera entonces no pero si quieres tener la simetría adecuada la puedes utilizar en caso de un corte asiático ¿cuál tijera es mejor para dar formas de acabar? yo ocupo una tijera recta y para posterior podemos de pronto para el terminado o el acabado utilizar una tijera de saca eso no es no hay ningún problema más que el tema del acabado de la del curie como tienes ahora como te mencioné como no voy a curir entonces no no estoy utilizando eso preguntas de pronto otra pregunta que yo me voy a despedir en pocos minutos y quiero igual agradecer a todos por estar presentes aquí gracias nuevamente a Disprover por la invitación gracias por la invitación gracias por permitirnos estar acá el día de hoy siempre tenemos que tener un perito feliz al momento de hacer un estilo asiático y eso es lo que lo haremos con el mismo alguna otra pregunta amigos gracias a todos como les mencionaba esto solamente un compartir con ustedes gracias gracias a a Disprover a Andis y también a Pérez Blanco cada uno de los productos son los más adecuados gracias por darnos la oportunidad de compartir un momento con ustedes tenemos cuantas personas ochenta y ocho gracias a las ochenta y ocho personas que se han hecho presentes y esperamos verlos pronto no sé si Janicita me dice si nos queda más tiempo o no y si es que no pues por mi igual gracias estamos muy contentos con todos ustedes le seco con aire corriente o por lo general a mi me gusta oxigenar bastante pero después de bañar una vez que lo baño siempre me gusta que se oxigene bastante una vez que se oxigene yo lo seco primero con aire frío siempre en dirección no estoy ahí que revoloteando el pelaje de el perito entonces me doy siempre secarlo a dirección para posteriormente igual con la secadora de aire caliente siguiendo las líneas del perito secarlo recordemos también como les decía no secarlo en exceso y eso ocasionaría que se seque el pelaje amigos nuevamente muchas gracias gracias por compartir con nosotros gracias a todas las personas que han estado con nosotros en este en vivo no sé si me pueden avisar si me pueden informar si tenemos tiempo aún si me ayudan amigos de Disprobeft si tenemos algún mensaje o algo que me pueda ayudar si tenemos más tiempo o no para recomiendo quitar el pelo de las orejas el estilóxico por lo general no recortamos la parte interna de la oreja dependiendo de la fisonomía que le queramos que era nuestra mascota por lo general en el estilóxico mantenemos desde la parte de acá hacia atrás con el ángel para que la orejita tome volumen y se vea un poquito más elevada que no se vea una oreja tan plana ¿alguna otra pregunta? Permítame un segundito tengo un mensaje ¿tenemos más tiempo? les preguntaba si es que tenemos más tiempo o ya ok ¿alguna otra pregunta? responderé unas cinco preguntas más tenemos cinco minutitos más con todos ustedes ¿no? 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 sí por ahí sí ¿se ve? tenemos problemas técnicos amigos de DisproVest no sale la pantalla ¿me ven o no me ven? disculpen ¿me ven? ¿me escuchan? ¿en el corte de la cara es el mismo modelo de macho que llaman? sí no hay problema muchos decidimos a veces realizar el corte con con el top knob que le llaman acá adelante haciendo un pequeño flequillo en la parte de acá adelante todo depende del estilo que ustedes le quieran dar y el tamaño del pelaje de esto ¿no? de ahí ya es ya muy muy decisión siempre llevamos las orejitas hacia adelante al momento de hacer el corte para en la posterior cortarla ¿no? mis disculpas como les dije si es que les doy la espalda ahora estoy en una posición no idónea para el mismo ¿alguna otra pregunta? si yo quisiera le pudiera hacer la cara mucho más corta pero a él como les mencionaba nos gusta tenerle un poquito más grandecita nos gusta hacerle muy pequeña él incluso le tendemos a hacer muchas veces figuras en su en su espaldita hoy por honor al tiempo no podemos hacer eso únicamente estamos marcando ¿ya? ¿alguna otra pregunta que nos vemos ahí? saludos a todos ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? me disculpa si es que tengo alguna ¿alguna otra pregunta? que ya tenemos que despedirnos preguntas de pronto gracias gracias nuevamente a nuestros queridos amigos de DistroV estoy tapando es negrito por eso no se le ve el rostro mis disculpas gracias pero si logran apreciarlo espero que puedan verlo mis disculpas como les decía hoy solamente estamos haciendo un pequeño marcaje compartiendo con ustedes un poquito nada más de lo que es el corte y el estilo asiático el mantenimiento como les dijimos siempre con la cosmética adecuada la zona de la cara el tipo cachorro en este tipo de cachorro es redonda u ovalada ya no es que tú dependes del estilo que tú le quieras dar como yo les digo a la mayoría de mis alumnos es según tu gusto hay que ser un poquito de de dibujante en esto recordemos que la tijera tienen que pensar que es un lápiz cada uno de ustedes no al momento de realizar el corte y como tal tenemos que formar la figura que nosotros queramos dar cada cada parte del cuerpo tiene una simetría tiene sus diferentes curvas de igual manera pasa en el rostro no es que simplemente lo formemos cuadrado y ya sino que tenemos que irlo formando en 3D como decimos nosotros ¿no? una figura en 3D para poder lograr si ustedes ven de costado es totalmente uniforme y lleva por ahí y no sobrepasa la nariz la idea es que cuando el perito se vaya a casa pueda moverse pueda hacer cualquier cosa llevar su vida normal y no tener que mojar sus labios mojar su boca ese tipo de cosas más netamente como cuidado ¿alguna otra pregunta? queridos amigos gracias por compartir con nosotros gracias por visitarnos este día nuevamente gracias a Disprovert a Andis y a Pérez Mag por la invitación sean todos esperamos verles en otra ocasión ¿no? gracias por por compartir un momentito con nosotros espero haber resuelto sus preguntas y les espero en una próxima ocasión ¿ok? saludos desde Ambato saludos a todos mis amigos que me ven saludos a todos los groomers de Ambato esperamos que en la pandemia podamos todos 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 salir de la mejor manera esperamos que todos estén bien y espero verles pronto en un nuevo en vivo muchas gracias y nos vemos en otra ocasión adiós